Claro, se le ve mucho más gordo. No es cuestión de edad, es de peso. Dices, hostia puta, pero ¿cómo Gilligan no dijo, coño, ponerlo un poco a dieta? Que estamos hablando de Breaking Bad. Hostia, que es uno de los papeles más importantes que ha tenido este actor. Pues no, le ha importado un huevo y aunque era una escena de flashback, lo ha sacado sustancialmente más envejecido y gordo que la serie. Y dices, hostia puta, ¿cómo puede ser? Esto lo han hecho hasta memes, en fin, algo de pecado capital que no se entiende muy bien, pero bueno. Sí, o sea, esto se podría haber llamado Alicia en el mundo de la destrucción y el caos y le hubiera quedado mejor. O sea, Anne Hathaway hace un mal papel. Hostia puta, nena, llévate un puto Ratsy al bolsillo porque desde luego que no has hecho nada bueno con la peli. O sea, que es aburrida, o sea, que tiene un mal estilo, el director Tim Burton la caga como no podría haberla cagado de ninguna otra peor manera. O sea, yo creo que esta es una mala película. Es coño, pero coño. Esto es bárbaro. Estamos ante una película que tiene una millonada de dólares de por medio para efectos especiales y demás. Y los efectos especiales son un chiste. Una pedazo de mierda de ondas de energía, la virgen. ¿Qué pedazo de mierda? He visto gente en YouTube que con el audio de After Effects hace mejores efectos que esta gente ha hecho con esta película. O sea, claro, si tú dices, es que es una mierda, pero las peleas y tal están muy bien. No, 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 es que eso es una de las peores cosas de la película. Yendo por partes, que es que no sé ni por dónde empezar con esta pedazo de mierda de película. O sea, cagaos. Este me reparto, todo es una mierda. O sea, estos tíos están, vamos, es que no han ido ni a una puta academia de arte. No se van a hacer una puta mierda de interpretar, es como... Se están como cinco minutos tirando bolas de energía, con esos efectos especiales tan patéticos que ya he mencionado. Entonces, de repente, los dos echan a volar para arriba, atención, ¿eh? Y se pegan seis, siete hostias contadas, las he contado. Rebobiné y conté las hostias que se pegaban. Pin, pan, pin, pan. Pan para abajo, palabra vería inútil que no sirve para nada. Cabe, mea, mea. A la mierda, ya está, se te acabó. Tócate los cojones, ¿eh? Es un vampirezo, el vampirezo l'oreal. O sea, de verdad, el maquillaje de los vampiros es como... Todo blanquitos, con los labios... Es que, ¿por qué les dan, así de claro lo digo, una pinta tan sarasa? O sea, es que a Edward Cullen le falta entrar en clase y hacer... ¡Oli! O sea, ¿qué cojones, tío? ¿Y esto es considerado masculino? Esto a las mujeres... En fin, no voy a hacer valoraciones sexistas porque me pegáis luego. Que me da igual, porque os parto la boca o os bloqueo, como siempre. Pero, vamos a evitar ese tipo de comentarios. No vienen a cuento, vamos a analizar la película. El caso es que se enamorarán... Y claro, él es un vampiro. Ella es una humana y es como... ¡Nuestro amor es imposible, ¿no? Porque... Selen y su familia son vampiros... Son vampiros veganos. Actúa como una especie de droga con los humanos. Follan, matan, ¿vale? Siguen siendo monstruos con vampiros... ¡Vale! Ok. Pero... ¿Aquí? O sea... Y encima, con dos cojones, los fans del libro y tal, diciendo... ¡Oh, no! Es que es una visión correcta porque es acercada al mundo actual. Mira. ¡Toma! ¿Vale? Súbete aquí y pedalea. O sea, de bien hecho, nada. O sea, lo que dice todo el mundo. Convirtieron a los vampiros en hadas y hados. Es decir, te puede dar la luz del sol y brillas como si tuvieras purpurina. Y es como... ¡Claro! No, nada. O sea, lo que dice todo el mundo. Convirtieron a los vampiros en hadas y hados. Es decir, hay mil ejemplos. Pero desde luego este es como uno de los más patéticos, románticos, edulcorados y cursis que hay. Es decir, prostituyeron la imagen del vampiro en pos de un romance cursi, clasista y estúpido. En plan de... ¡Ay! Debemos luchar por nuestro amor aunque la vida nos ponga obstáculos. Que es como el topicazo más putamente visto de la historia. Hasta Shakespeare lo sabía. Un caduco tan de príncipe azul. Pero aquí cambiándolo en plan de... ¡Ay, qué malote eso, vampiro! O sea... En serio, tío. En serio, colega. Bien. A ver, tiene cutradas. El maquillaje es una cutrada. Los efectos especiales son una cutrada. La escena de que va saltando por los árboles... ¡Dios! Son de Sony Vegas esos efectos, eh. O sea... ¡Dios mío! O cosas como que el guión da puta risa. Que con la llegada de la digital... ¿Saben estos directores tan machobríos, eh? Que son tan guays y tan listos. Y hacen una mierda de películas con sus efectos digitales. Es que es realista. Es que no sé qué. Señores. ¡Guión! ¡Me cago en vuestra puta cabeza! Haced guiones normales, decentes. Que parece que parece que tengas que irte a las catacumbas desde el año de la pera para encontrarte películas con guiones decentes. Me cago en mi puta vida, señores. Es que joder. Y aquí unos monos digitales y el guión a la mierda. Es que no hay mejor ejemplo que esto. Y ahora tantas películas así que... ¡Aaah! Y al final, la escena final es de... ¡Oh, Dios mío! ¡Vergüenza ajena! ¡Dios, yankees, tío! ¡Por favor! ¡Por favor! Pensad un poco antes de hacer los guiones. ¡Coño! Es que hasta un niño de cinco años se da cuenta de que... ¡De qué mierda! ¿Qué es esto? Es que... Te entra la risa cuando ves ese final. No tiene ni pies ni cabeza. ¡Hostia, señores! Si el final del plan de los simios era de las cosas más maravillosas que tenía la película y de lo mejor que ha parido el cine... ¿Cómo coño puedes hacer un final tan malo para esta película? ¡Hostia, tío! ¡De indecencia, coño! ¡Oh, qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué decepcionado salí de ver esta película! Mi conclusión es que no la veáis. ¡Es que es una mierda! ¡Es que...! ¡Uf! ¡Cuatro semanas, eh! ¡Patético! Eso ya para empezar. ¡Ridículo! O sea, aquí somos gilipollas, eh, los doctores. Y los monos se rebelaron y nosotros... ¡Eeeh! Pero... Pero más Inri, eh, te cagas. Porque... Y simplemente el tío consigue escaparse con una cápsula. Vuelve a la Tierra. ¿Vale? Y llega ahí a Washington. ¡Ock! Donde está la estatua del señor Lincoln. Y... Va corriendo ahí. ¡Oh! Estoy en casa. Everything is happy, gominolas. Y sube las escaleras, ¿no? Y ve que la estatua de Abraham Lincoln en realidad tiene la cara... De el mono ese que habían liderado los simios a la evolución, ¿no? Y de repente vienen todo de coches de policía. Y de los coches salen un montón de monos con uniforme de policía. Con pistolas ahí. ¡No se mueva! Y... Y muchos más... Eh... Monos periodistas ahí con cámara. ¡Oh! Es un humano. Y él se queda como... ¡Oh, Dios mío! Y te quedas... Pero vamos a ver, o sea... ¿Qué coño tiene que ver que en la Tierra pase lo mismo? Si... Si es que... Y ya en la nave... Ya era imposible que me dijeses que aunque los monos estuvieran modificados genéticamente... Evolucionaran más rápido que los humanos en cuestión de años. Aquí en la Tierra no ha pasado nada. ¡Pero qué coño! ¡De qué mierda de final! ¡A tomar por culo! ¡Joder! El héroe es el típico... Muchacho... Soñador... Intrépido... Pero que luego a la hora de la verdad... Súper... ¡Ah! Súper ñicris. Que le das un empujón y... ¡Ay! Me caigo. No hace nada, literalmente. Un nivel de humor adulto... Con humor negro... Pero además... Se sudo. O sea, alguno es de pensar y otro es más de caca culo pedo pis... Pero te partes el puto culo. O sea, a ver... Tema de reparto. Para decir que Jennifer Lawrence está toda la película así, como os lo digo. Así. Es decir, está una cara de empanada que flipas. Una empanada mental que lleva agajorante y tú dirás, bueno, es mala actriz, lo hace mal... No, realmente, si te das cuenta, es que el personaje está tan mal adaptado del libro, está tan mal definido, que a veces cortan y simplemente cambia de opinión y toma las acciones y pasa de superviviente a luchadora a temerosa porque sí. Y no me extraña que la tía se pierda, es que es como... Yo digo, pero ¿cómo puede ser? Pero bueno. Luego los efectos especiales, acojonantes, es decir, vergüenza ajena. La película vale un pastón de la hostia, unos millones que te cagas, unos buenos millones que gusta la película. Y luego tú dirás, no, ¿se quedaron sin dinero para efectos especiales? No, porque, joder, digo, si Jennifer Lawrence es la protagonista y es la que más cobra de los actores, se llevó un pellizco súper pequeño de dinero en comparación con la pasta que costó el film. Se llevó unos 50.000 dólares, bueno, es decir, una miseria en realidad. Es decir, no sé, hay mucho dinero ya, los que somos pobres, hay... No, pero, quiero decir, esto en el mundo del cine Hollywood es un pellizco relativamente pobre para lo que vale la película. Entonces no me creo que os quedéis sin dinero ni nada. O sea, no, pero unos efectos especiales... Al final unos efectos especiales con unos animales digitalizados que dan pena. Pero yo ya da pena, o sea, para taparte la cara y llorar hasta el final de los días. Es decir, bueno, o sea, vergonzoso. La escena en la que el traje se enciende en llamas, de pena. Es decir, que han hecho un gif con el pint y se lo han pegado en la espalda. No lo entiendo. Es decir, y con esto muchas cosas más. Guay, pero tiene efectos especiales en este tipo de cosas. Cagada total, cagada total. Y luego me impresiona la incompetencia de Gary Ross, el director. Este tío es un incompetente, digo así, claro. Un incompetente y un subnormal. O sea, es que este tío debía estar en la película... Esto, poneos aquí, poneos ahí. Porque me gusta el cine. Y debía tener un tío ahí al lado que con una servilleta le iba quitando la baba todo el rato. De verdad, o sea, es para darle con la mano abierta a este tío. Acojonante. Yo no sé qué hacía este hombre dirigiendo en una película este caliente, ¿no? O sea, nueve años sin tocar una puta cámara. Y lo pone a dirigir el gesto. O sea, esto, enchufismo del bueno. La meculer de la hostia. O sea, si no, no le entiendo. O sea, de verdad, lo que no me digáis que no había mejor oferta. Queda una caca. Queda mierda, ¿vale? Y es lo que le ha pasado a este tío. Queda mierda. O sea, este tío no ha tenido ni puta idea de cómo poner la cámara y cómo moverla en ningún momento. O sea, hacen unos movimientos... O sea, venía un tío por detrás así, al cámara. Y así. En todo lo que te las anfetas. Ahí, rasca, un jeringazo. O sea, y el cámara iba... Ahí, moviendo la cámara que no sabía ni lo que hacía. O sea, acojonante, ¿no? Es decir, cuando empiezan realmente los juegos, ¿no? Cuando empieza la batalla, hay un movimiento de cámara. Y no te enteras de una mierda que hay ahí. Y hagamos... Y cuando toca enfocar, nos pasamos de largo. Y lo dejamos mal centrado o mal ubicado. Mal enfocado o lo que sea. O sea, delegenable. O sea, patético. Escenas que eran escenas y momentos de la película que son dignas de echarle un tomatazo a la pantalla. Y la gente ahí... Aplaudiendo. O sea, cómo se notaba el fanatismo, de verdad. Es una mierda adolescente en ratos en algunas escenas. Que es para cagarse. Una infantilidad abrumadora. O sea, fuera de aquí. O sea, acojonante. Pero, querido mundo. Y la humanidad es muy joven. Y le queda mucho por aprender. Aunque vayamos aquí en plan Siglo 21 moderno happy, ¿no? Así que... Me parece bien. Lo diréis, perdón. Pero eso no quita que el personaje de Pita sea molesto. Es decir, es un puto lastre. Quiere decir... No me extraña que a Katniss no le guste nada. ¡Coño! De verdad. Vete con Gale, por favor. Lo que es curioso es que una vez empieza la acción, ¿no? Digamos. Pues... Es la parte, a partir de ese momento, en la que yo más me aburrí. Más me empecé a cansar. Más me abochornaba lo que iba ocurriendo en la película progresivamente. Y la que menos recordaba, ¿no? Cuando echaba la mirada atrás a la que venía la segunda, ¿no? Lo de los perros es putamente ridículo. Pero putamente ridículo. Lola, el final fue como... O sea, tanto que habían aguantado para esa mierda. O sea, súper imbécil, ¿no? El beso con Pita es de risa floja. Es penoso. Quiere decir... Ya os digo yo que el romance me importaba poco. Pero, joder, bueno. Hay romance, pues vale. Pues que haya romance. A mí me da igual, ¿no? Y lo veo bien, ¿no? Es normal en estas novelas para niñitas y tal. Bueno, pues dale caña, ¿no? Lo digo lo que pensaba antes de ver la peli, ¿no? Pero están ahí en la cueva. Y yo digo, bueno, ahora va a pasar algo entre ellos, ¿no? Él está herido, tal. Típico. Se queda ahí. En plan... Yo creo que le hacen en plan marketing. En plan por dar la imagen. Y en plan... Un poco porque sí, también ella, ¿no? Un poco beso de lástima, ¿no? Pero... Está ahí. Y yo, bueno. O sea, no me sale. Estoy ahí mirando, observando. Y le da el beso y... O sea... Eso no es un beso. Eso es una mueca. O sea, es... Le pone los... Los lápios encima de los huellos. Ya está, pero... O sea... Y todas las... Y yo digo, joder, pero... Y no hay para tanto. Además, en la segunda película hay más besos y más cosas. Y es más natural, más amoroso, más pasional. Pero en esta película, o sea, el beso juego... O sea, beso de prima. A ver, por amor de Dios. Mirad. Yo con Disney... Cuando hacen bien las cosas, lo digo. Y aunque, por ejemplo, en Aladín había corrección política de mierda, la película me gustó y es buena. Cuando se hacen las cosas bien, lo digo. Pero tienes que tener un mínimo de calidad, bastante elevado, por cierto, en una película para que el tema de la agendita no moleste. Porque entorpece mucho el entretenimiento. No te puedes permitir estas cosas en una cinta que de base es tan defectuosa como Dark Fate. No me creo que esto no haya pasado por mínimo un script doctor y que nadie en producción haya arqueado la puta ceja. Mínimo. No puede ser. No me jodáis. Lo de esta película es un puto crimen contra la humanidad. Joder, el holocausto se queda corto. Con la broma, pero de verdad. Es algo bárbaro. ¿Cómo se atreven a insultar a los fans de esta manera? Tío, lo necesita desesperadamente. Porque sin eso sabéis que es esta película. Nada. Es una mierda. Es absolutamente punitiva. Desde que empieza rompen con la narrativa de las películas originales. Ojo, esto no sería tan malo si me fueras a contar algo que realmente funcionase. Pero es que no lo hace. La cinta está llena de mierdas de agendita pero por todas partes. Constantemente. Y tiene unas cagadas brutales. Luego en spoilers